Muy buenos días, pues jueves 26 de octubre, si te llamas Ebaristo es tu santo, es el día mundial contra el daño cerebral adquirido, el día de la conciencia para la comunidad intersexual y el día mundial de la suegra, ¿vale? La suegra es esa figura que parece que a todo el mundo le ha tocado la encantadora, menos a ti. Y si cumples años hoy o durante el fin de, felicidades. Por cierto, se te está quedando el mando de la tele sin pilas, cámbialas y deja de apretar los botones como si fueras un animal. Por lo demás, no te voy a engañar, si viste el informativo de ayer, estás al día, que no te engañen. Las guerras que estaban en marcha lo siguen estando, en España seguimos sin saber quién cojones mandará, porque todos están en plan, ¿este me da esto si le digo que sí? ¿Tú qué me das si le digo que no? En Estados Unidos, como comprar armas es tan fácil como comprar donuts y cualquier chalao tiene una en casa, pues ayer hubo un tiroteo en Maine y el tiempo, como es un puto cacao, se resume en, a lo mejor en algunos sitios llueve. Ah, y la infanta Leonor cumple hoy 18 años, ¿vale? Si tienes una pastelería con acceso a la casa real, manda un bollo o algo de parte mía, porfa, te hago bizum luego. En deportes, este fin de arranca la Copa de España de fútbol americano, el Barça ayer ganó en la Champions y el Atleti empató, esta noche tienes un Madrid-Barça, Carolina Marina ha empezado ganando en el Abierto de Francia y en judo, Cristina Cabaña ganó medalla en bronce en menos 63 kilos y Fran Ganrigos también ganó bronce en el 60 del Grand Slam de Abu Dhabi. Si no sabes distinguir el judo del karate, básicamente el judo es te cojo y te tiro como si fueras un saco de patatas y el karate es te pego una patada como si quisiera tirar abajo una puerta. En cultura, tienes nueva novela del que salió con Isabel Preissler, Mario Vargas Llosa, le dedico mi silencio, se llama. Si te gusta visitar edificios tochos, desde hoy hasta el sábado puedes visitar el edificio del Tribunal Supremo con la tranquilidad de saber que no saldrás esposado. Y el Museo de Van Gogh sacó unas cartas de Pikachu como pintadas por Van Gogh, pero han tenido que cerrar porque los fans casi acaban con el museo. Ah, y en música tienes nuevo tema de Neil Moliner. En ciencia, ¿han ampliado el escaneo de la galaxia en busca de señales inteligentes? Yo intentaría primero buscar señales inteligentes dentro de la Tierra y luego ya si eso ampliamos horizontes. Pero bueno, esto es opinión. Y han descubierto que el núcleo de Marte está recubierto de una capa fundida, o sea, es como un culán de chocolate, ¿vale? Y también han descubierto que la Tierra es como un culán, pero cuando ya le ha sincado el tenedor, porque por lo visto el núcleo tiene una fuga. Si no sabes qué comer, hazte unas albóndigas de sepia con una ensalada de lechuga, ahora mismo tú solo quieres chocolate, ya lo sé. La frase de hoy es, no sueñes con el éxito, trabaja por él y poco más. Bueno, a lo mejor hasta el martes no hay informativo por temas de trabajo, pero si veo que da conexión, da pa' un te quiero y dos chorradas, yo lo intento. Ya está aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame que da tiempo, mírame a los ojos. Te quiero. Pasa buen día. Nos vemos. Si quieres.